Acabamos de llegar aquí al Fuerte Ámbar. El recorrido lo hacemos en estos elefantes. Pero nada más hacemos llegar y es increíble la cantidad de vendedores que tenemos vendiendo por todos lados. Es increíble esto. Y eso que ahora mismo no hay muchos vendedores. Hola, 3%. Sí. Gracias. Déjame tomar mi elefante a ver cuál me toca. Así que. Gracias, gracias. Gracias. E incluso son los vendedores tienen tanto ingenio que hablan español. Por ejemplo, las cosas. Sí, sí. Te estoy viendo que hablo español. Sí, hablan un poquito español. Eso es interesante. Yo solamente vengo a montarme aquí en los elefantes. Dime. Me tira una y después me la manda. Así es y así será. Así que. Aquí estamos, señores. Aquí están las. Hacemos un. Tenemos un promedio de casi 25 minutos en Elefante por el puente. Hasta el puente. Hasta el fuerte Amba. Y ese lugar es maravilloso. Ya es la tercera vez que hacemos la visita. Pero no había tenido la oportunidad de hacer un pequeño video en esta zona. Así que cuando yo me monte, me voy con mi gente y los elefantes. Seré el último en montarme. Sí. Aquí va Evelyn, mi sobrina. Mi hermana belga. Y los vendedores parecen como si estuvieran peleando. Es increíble. Qué bien, qué bien. Interesante. ¿Qué pasó? No aquí al lado. Aquí en este. ¿Quiere venir conmigo? No, no. ¿Usted quiere ir? Sí, ella va a venir. Vamos a venir. Ella va a venir. ¡Ah! Y me voy a ir solo. Venga conmigo, venga conmigo. Y puede tirar los pies colgando. Sí. Ok. Tírame. Para que no tire la foto. Aquí.